He tenido dudas si doy este agradecimiento, pero sé que no tendré otro escenario para hacerlo. Es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana, presidente de la institución Polis, que fue mi asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de la posibilidad de nuestra victoria. Bueno, ahí tenían ustedes las palabras del presidente de la República, Danilo Medina, refiriéndose a Joao Santana, el hombre que ha estado en el centro de la noticia el día de hoy. Le agradecía por su apoyo durante la campaña electoral de 2012.